Luego digo, y mi invitada es... ¿Y sales? ¿Listo? Ok. Entonces ya sal, porque yo... Listo. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Alebanana. Hoy voy a grabar un vlog de lo que como en un día, pero va a tener muchas, muchas, muchas cosas. Y entre esas están una invitada súper, súper, súper especial que ustedes aman. Y esa es... Bellota y Spider-Man. Con su romance. Esa invitada especial es... Martina, la peligrosa. La peligrosa. La peligrosa. Estoy rosa. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen Martina la peligrosa? Estoy rosa. Estoy rosa. ¿Estás rosa? ¿En dónde te ves rosada? En los cachetes. En los cachetes. Que sí. Martina, ¿por qué tienes pesta de una pijama morada con un saquito azul? ¿Por qué tú me poniste de una pijama morada con un saquito azul? ¿Por qué tú me poniste de esos cachetes? Ups. Bueno, ya nos vamos a arreglar. Entonces, en cinco, cuatro, tres, dos y uno. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Ahora sí, nuestro desayuno a las ocho de la mañana. Fue mazamorra con panela y fresas. Bueno, lo único que hice fue servir mazamorra. La mazamorra simplemente es maíz peto con agua y eso lo venden así, ya preparado. Entonces, lo serví a esto. Pues es típico acá en Colombia que se sirva con panela. Entonces, le puse tres cucharadas de panela molida y le agregué fresitas. Creo que soy la única persona en el mundo que come mazamorra con fruta. Es delicioso. Así quedamos, ya nos arreglamos, nos vestimos y todo. Martina se va a quedar aquí comiéndose ese ponquecito. Y bueno, nosotros nos vamos a la conferencia de unos amigos. Así que pues, vamos. ¿Saltamos? ¿Listo? Uno, dos y... Creo que me equivoqué, chiquis. Aquí no es, aquí no es. Tenemos que volver a saltar. ¿Listo? ¿Listo? Llegamos, llegamos. Y ya van a empezar. ¿Quiénes somos? Somos el parche de creadores de contenido de internet. Más conocidos como el parche de creadores de contenido de internet. Tenemos en Instagram y en Facebook. Y básicamente lo que vamos a hacer es contarles cómo fue que todo este sueño se dio. Y cómo puede pasar para todos ustedes. No señor, usted se hace valer. Vaya y pelea. Ella no le puede dar like a facialfoto de cualquier man. Gracie Yeliana Rendón. ¿Usted qué hace dándole like a unas fotos de un tal Mike Bahía? Ah, ¿me estás peleando? Sí. Ok, ¿listo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ganar? Destruye. Tranquilo. Yo le respondo eso y usted primero me responde lo siguiente. ¿Qué hacía el viernes con tu amiguita la instructora de su madre perreando amantes a poca luz? Pero, ¿me está matando? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Me está matando? Solo niegue. Níguelo, níguelo. Vaya, vaya. Níguelo. Ese no era yo. Ah, sí. ¿Qué tal? Ah, pues mire lo que me llegó. ¡No! Estamos acá con una muñequita muy linda. Ay, Dios, me cayó. Me caí. Ya salimos de la conferencia. Tienen que aplaudirlo. Aplaudan ella. Sí, y Alejo. Fue increíble, fue increíble. Y nos vinimos a almorzar a mi restaurante favorito que es Wok. Y antes me comí esto. Que es el alfajor más rico de Bogotá y lo consiguen con fregüenza. Entonces ahí está el perfil de Instagram y el celular. Te les muestro qué pedimos aquí. Carne. Mucha carne. Churizo lo que marca. Ay, lo siento, no les mostramos. Teníamos mucha hambre. Ya se lo están comiendo así. ¿Qué tal está? Está muy rico. Es de banano con coco y nueces. Y pues ya. Ahora la cena que fue a las 7 de la noche y preparé una ensalada súper fácil y es muy rica. La acompañé con pan de zanahoria y chía. Y bueno, vamos a necesitar un tomate, una cebolla. Estos son microvegetales de zucchini, calabacín. Ustedes pueden utilizar el normal. Y dos limones. Vamos a picarlo todo. Simplemente le vas a agregar limón, sal y pues las especies que tú quieras. Yo simplemente le puse sal y pimienta negra porque me encanta esta combinación. Es deliciosa. Y la función que tiene el limón es cocinar un poquito los vegetales, pues marinarlos. Entonces queda deliciosísimo. Le agregué también un poquito de este queso que es mi queso favorito. Es una imitación al queso crema a base de almendras que es muy rico y lo consiguen en esta cuenta de Instagram. Le agregué una cucharadita y en verdad es delicioso. Le da un toque increíble a todo. Y bueno, ya lo serví así. Este pan es de masa madre, entonces pues es muy muy saludable y está súper rico. Lo consiguen en esta cuenta de Instagram también. Y listo chiquis, eso fue todo. Todos están durmiendo, entonces pues no puedo gritar porque pues están durmiendo, sí. Siempre grabo esto cuando todos están durmiendo. Pero no, no olviden darle un like, suscribirse, dejarme un comentario por allá abajo y seguirme en Instagram porque soy muy intensa y pongo videos como estos. Y fotos como estas. Es que bueno, síganme, síganme y nos vemos hasta el próximo video. Ok, esta soy yo en el futuro editando porque tengo que contarles algo muy importante. Es tan importante y me hace tan feliz que tengo que compartirlo con ustedes. Y es que chiquis voy a ir a México. O sea, pueden creerlo. Voy a ir a México. Voy a estar en el Tulum Backfest dando un taller de cocina. Entonces voy a ir a Tulum. O sea, chiquis, hace mucho tiempo quiero ir a México. Estoy muy muy feliz. Y esto va a ser en la primera semana de agosto. El primer fin de semana. Entonces pues allá nos vemos. Los boletos los están vendiendo hasta el 25. Y bueno, tienen 5 días. Están 850 pesos mexicanos. Y pues sí, sí. Nos vemos ahí en México. Estoy muy muy feliz. Tenía que compartirles esto. Y bueno, chiquis, además también quería compartirles una recetita que subí a Instagram TV. Pues para las personas que no la han visto. Pues para que la vean por aquí. Es una receta que todo el mundo ama muchísimo. Y está súper repetida. Pero quiero compartírsela a todo el mundo. Entonces por eso también la voy a poner acá. Y es la de mis galletas famosísimas. Entonces pues aquí les va la receta de un minuto que subí a Instagram TV. Y pues ya. Eso sí. Ya es todo. Estoy muy feliz. Es que me trabo y todo. Les quiero mucho. Vayan a ver esta receta. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!